Curioso, ¿cómo están? Bien, aquí hay una gente, aquí hay una experiencia hermosa. Yo por aquí ya sabía que la gente le ha ido a la gente. Ando en pie en campo para otro, a nosotros para salir de casa. A veces la noche se sueñe, y después estuvimos regresando para ir a hacer mi casa de cambio. Y cuando nos vamos, aquí hay que terminar puro, porque ya está como 100 millones para salir de la casa. Y ya está, y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bien, aquí hay que terminar puro, porque ya está. Y se acabó la rutina. Porque ya, ya se acabó la rutina. Y ahora vamos a ir después. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!